Música Bueno, ya hay unos 5 o 6 callas Ahí atacando al pocito Vamos a ver Qué tal el resultado Voy a pasar a dar un saludo Ahí Si paso alguna toma puedo hacer Pero yo posiblemente me vaya unos 100 metros más a la corte No tan adentro Igual están ahí nomás Están 250 metros más o menos Pero bueno, vamos a ver qué pasa Bueno amigos, se puede decir que una jornada Estoy teniendo maravillosa de pesca A 200 metros de la costa 250 pongámosle esto un poquito más lejos Que donde fui la anterior salida La semana pasada Y bueno, estoy utilizando El invento del yi con anzuelo También la gomita Con G No saben el resultado que da esto Para la pescadilla Increíble Bueno Voy a seguir Mostrándole algunas imágenes Vieron videos anteriores De esta Única jornada Bueno Todas las jornadas son únicas Pero Digamos De las mejores De pesca De pescadilla En junio No falla En junio Julio Agosto También Las de invierno son Tremendas Tremendas En cantidad Sobre todo Hoy no tanto en calidad Como la otra vez Pero Muy entretenida la pesca Con equipos livianos Se disfruta Muchísimo Así que bueno Voy a seguir Compartiéndole Imágenes En este Videito Otra vez Esta es la mejor Para después Si te agarra una corrida grande Se complica Una linda pescadilla Adentro Tengo la otra caña Pescadillones Todo un arte Pescar con dos cañas Vamos a la otra Seguimos Ahí acá Es en continuado Esto Una pescadilla Parece Que riqueza Que riqueza Que tenés Por favor Están las lanchitas Esta semana Sí Las pescadillas Ustedes están Una hermosa pescadilla Qué maravillosa pesca Tenemos que sentirnos Privilegiados La verdad Muy divertida Ya me parece Que esta va a ser La última entrada Del mes Ya pescado Que barro Allá me ven Estarme sacando Estirando Estarme sacando Qué lindo Disfrutar así De la pesca Por favor Con un equipo Tan sutil Miren lo que es esto Miren lo que es Muchos pescadillas Por ahí le hago Un tirito Al pescadilla Miren lo que es Todo Va a haber Este viento Acá también Lo bueno es que si te comen la carnada te atacan el yig, viste, acá. Claro, te va el yig a la carnadita. Mira, si me está picando, no tengo que tocar nadie. Mira, mira. Qué bestia. Qué fuerza. Esta parece que es una pescadilla linda. Uy, una pescadilla hermosa. ¿Qué tengo acá? Acá tengo dos. Qué pesca, por Dios. Qué pesca. Qué pesca. Se va una, viene otra. Lo ven en casi un tiempo real lo que es esto. Es bajar allí y levantar pescadilla. Qué locura. Esto si uno se pone a pescar acá, kilos y kilos. Hice una barbaridad. A ver, vamos a tirar esto. Para ver, vamos a tirar esto. Qué pescadilla. Qué pescadilla. Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Ahí está picando Ahí está picando Ahí está picando Ahí está picando Me tomo la carnada Me está picando Me aparece ¡Oh! ¡Mira! ¡La llamaste! La brótola, que grande Ahí, Emanuel, una brótola El otro día me comí una fritanga de brótola El otro día me comí una fritanga de brótola El otro día me pico Se ve como todo Por favor, se ve la caña ¿No? ¿Vale a, 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 ir a, ir a, ir a, ir a... Vamos 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 ¡Vamos! Linda, linda ¿Sabes lo que es esto? Una palometa Cuando venía subiendo me agarró el jing Esto tiene que ser una palometa Me agarró el jing cuando venía subiendo O una anchoa Pero para mí una palometa Me agarró la otra Para mí es una palometa Atacó justo cuando venía subiendo El jing Corrió, corrió Pero fuerte Para mí es una palometa Es muy rápida Miren, miren como venía Palometón A ver, si se deja ver ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Algo rápido Violento Su pique Que no se deja ver Que no se deja ver todavía Ahí está Sí, evidentemente era una palometa Cuando subís, viste, es clásica la palometa Se agarró la pasada Claro No tenía cargada en el jing Me agarró el jing directo Tiene el suelo Linda palometa Casi en tiempo real Lo vieron Mira qué palometita Hermosa palometa Hermosa palometa Cómo corren, eh Qué linda Mira qué linda palometa Qué linda pelea que ofrecen, eh Qué linda Quedan Cómo rok Quedan Leob Escolt Cómo Gracias por ver el video.